¡Vamos a las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lass mich nicht alleine, bitte! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros África no se encadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Se lo dije, se lo ve Pum, pu, 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 pu Pum, puh, pu, 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 puh, pu, 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 pu Sigue la clave Matrimonio colombiano Esclavo de un español Él le daba muy maltrato Y a la negra le pegó Y fue aquí, se reveló el nero, vamos Como venganza por su amor Y aún se escucha en la alberga No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, que esa negra se me revela No le pegue a la negra A un sabor que mi voz se aprieta No le pegue a la negra 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 No le pegue No le pegue Und wie ich vorhin gesagt hab, nochmal, der einzige Mann auf die ganze Welt, der diese Klavier mit Boxerhandschuhe spielen kann. Un allen autoestim No le pegue a la negra 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 No le pegue a la une No le pegue a la negra